¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Siempre me estáis criticando fanboys de Sony de que no subo noticias para vosotros y es que sinceramente me cuesta ver buenas noticias para vosotros pero tranquilos que cuando vea una noticia que es buena pues no me cuesta nada subirla para los fanboys de Sony para que luego me critiquéis Así que atentos amigos porque ahora llega PlayStation Hits Sony ha anunciado una línea de juegos llamada PlayStation Hits como Platinium ¿Os acordáis, no? De la primera PlayStation En su momento pues los PlayStation Hits cambian el diseño de la caja y reducen su precio Estos títulos que se lanzarán a partir del 18 de julio rebajarán su precio de forma permanente a 20 euros Vamos, para siempre, tanto en formato físico como en digital Ahora os voy a leer la lista de los 20 títulos que estarán rebajados que serán el Bloodborne, el Dry Crap Bueno, mejor dicho os voy a decir mi opinión de cada juego, ¿vale? Bloodborne, muy buen juego La verdad es que es un juego que recomiendo totalmente Luego tenemos el Dry Crap, este juego no lo quiero ni regalado El Infamous Second Son, es un juego súper antiguo Sinceramente creo que de segunda mano lo podréis encontrar más barato Luego tenemos el King Zone Shadow Fall que también lo podréis encontrar más barato y realmente el juego no merece nada la pena Luego tenemos el The Last of Us remasterizado Claro, como PS4 no tiene retrocompatibilidad pues, ala, ahí tenéis remasterizaciones Pero aún así, el The Last of Us, si no lo jugasteis en su día en PS3 es un juego que recomiendo totalmente Luego tenemos el Little Big Planet 3 Otro juego que, sinceramente, a mí personalmente no me gusta nada y así que no lo puedo recomendar Luego tenemos el Ratchet & Crank Es un juego de plataformas y acción Este juego sí que lo recomiendo Luego tenemos el Uncharted 4 Otro buen juego Sinceramente, este también, si no lo habéis jugado, lo tenéis que jugar Luego tenemos el Need for Speed Nada, cero Luego el Need for Speed Rebirth Tampoco, cero Luego tenemos el UFC 2 Sinceramente creo que de segunda mano lo podéis encontrar más barato Luego tenemos el Yakuza 0 Este juego, a mí personalmente no me gusta la saga Yakuza, la verdad Luego tenemos otro juego que se llama Air Defense 4.1 No sé ni qué juego es este, la verdad Luego tenemos el Project Cars La primera entrega por 20 pavos Madre mía, en serio, qué timo Luego tenemos el Dragon Ball Xenoverse por 20 euros cuando hasta hace bien poco la segunda entrega estaba por 25 así que tampoco es un juego que recomiendo para nada Luego tenemos el Dynasty Warriors 8 Madre mía, pero ¿quién juega esto? Luego tenemos el Watch Dogs La primera entrega por 20 euros ¡Menudo timo! Atentos, ahora vienen timos Assassin's Creed 4 Blackfrag por 20 euros, en serio Pero esto se suena y qué sé pensar ¿Que somos gilipollas o qué? Luego tenemos el Rayman Legends por 20 euros lo que también me parece un antético timo Luego tenemos el Mortal Kombat X por 20 euros sinceramente, de segunda mano, más barato Luego tenemos el Batman Arkham Knight por 20 euros, me parece muy caro Luego tenemos la Tierra de la Tierra, la Tierra ¡Viva la Tierra! De Sombras de Mordor también para nada por 20 euros, carísimo Y luego tenemos el Street Fighter V que por 20 euros tampoco lo recomiendo para nada Así que sinceramente pues algunos títulos sí que merecen la pena pero realmente es que estos juegos todos los que he dicho realmente si los buscas de segunda mano te van a salir muchísimo más baratos y aparte te vas a tener que o sea, y aparte te olvidas de esta caratura todo hortera ¿vale? que te pone venga, eres pobre, compre el juego ¡Pum! Y bueno amigos a mí sinceramente creo que faltarían juegos realmente claro Sony te saca esto que te costan 20 euros cada juego que son juegos que tendrán ahí almacenados y dicen vamos a nos lo vamos a quitar como sea, ¿sabes? Pero sinceramente pocos recomiendo por 20 euros creo que deberían de haber juegos como Horizon Zero Dawn por 20 euros merecería la pena pero claro Sony lo que se quiere quitar es la morralla y bueno amigos sinceramente a vosotros ¿qué os parece esta nueva línea llamada PlayStation Hits que te sacan juegos antiguos por 20 euros? A mí sinceramente me esperaba juegos un poco más recientes porque lo que digo se están vendiendo juegos de hace 20 años por 20 euros lo que me parece un antéutico robo pero bueno sinceramente pienso que también esto lo hace Sony ¿sabéis por qué? famos de Sony porque claro como tenéis que alimentar a las cucarachas pues claro así os ahorráis un poco de dinero para que podáis comprar más alimento para las cucarachas y bueno amigos hasta aquí el vídeo si os ha gustado por favor dale like y comparte y como dicen los fanboys de Sony al Tete venga todos juntos Tete Tete eres un hater hater Tete Tete eres un puto hater adiós Tete 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 Tete